muy buenas a todos amigos bienvenidos a un nuevo episodio de juan pedro cocina el día de hoy haremos una ensalada para acompañar nuestros platos en navidad por recomendación de un suscriptor comenzaremos poniendo a hervir una pechuga de pollo en agua con un poco de sal y también agregaremos un huevo para sancocharlo luego de que esté lista retiraremos la pechuga añadiremos dos papas picadas en cubos y las herviremos hasta que estén cocidas pero firmes repetiremos el mismo procedimiento con una zanahoria en un bol agregaremos dos cucharadas de aceite una cucharada de vinagre y una de mostaza lo batiremos hasta formar una emulsión seguiremos añadiendo una cucharadita de ajo en polvo una cucharadita de pimienta blanca dos cucharaditas de salsa worcestershire y media taza de mayonesa ahora lo único que debemos hacer es agregar los ingredientes cocidos y mezclarlos muy bien con nuestro aderezo finalizaremos agregando manzana verde para darle un toque ácido guisantes verdes y el huevo cocido picado finamente volveremos a mezclar todo y serviremos esta vez hemos elegido presentarlo en forma de timbal para darle un acabado más elegante a nuestra ensalada recordándoles que es tan versátil que podríamos utilizarla para acompañar cualquier plato en estas hermosas navidades el último paso que haremos será agregar una hojita de perejil y el huevo cocido para la decoración esto ha sido todo por el día de hoy amigos espero que puedan preparar esta deliciosa receta en estas hermosas navidades recuerden que si quieren ayudarme podrían dejarme un gran like y algún comentario y nos vemos hasta un próximo video